Con la gran experiencia de participar en un torneo internacional, la pequeña Grecia, competidora de ajedrez, regresará al municipio de Paracho, demostrándole al mundo que ninguna derrota puede vencer el valor de luchar por los sueños. Hace apenas una semana, la niña de nueve años compitió en el Torneo Nordamerican 2017. Jugó con nueve competidoras con el apoyo y respaldo de su padre, Flavio Gualdo Salapa. Me sentí muy nerviosa cuando empecé a jugar porque estábamos felices. Leí los libros de ajedrez y jugué con los niños de allá de Paracho. Pusieron nueve partidas con nueve niñas y algunas las sentí fáciles y las otras partidas no. Al compartir la experiencia de su hija en el torneo, Flavio Gualdo Salapa expresó que este significó un gran reto para Grecia, ya que el 70% de los 400 concursantes eran de origen asiático y además hablaban un idioma diferente, lo que ahora para Grecia significa aprender una nueva lengua. Además, el padre refirió que hace falta mayor apoyo por parte de las autoridades para que este deporte se difunda. Sí, que hubiera más torneos, pero que no fueran torneos de un solo día ni de dos días, sino que fueran torneos de este nivel para que también los otros niños que van a tener participación tengan un poquito de fogueo, pero a ese ritmo de juego para que les pueda ayudar. A veces cuando ella juega estatales los maestros no entienden eso. Yo les he tratado de explicar que aquí, por ejemplo, los selectivos los hacen a una hora, pero ya cuando van al nacional y es otro ritmo de juego, pues ya no es lo mismo. Y no nada más es aquí en el Estado, es en todo México. No hay muchos torneos de este ritmo de juego, entonces está muy difícil que llegues allá y que aguantes todo el torneo a ese ritmo de juego y con ese tipo de competidores. Con imágenes de Noé Plancarte, Blanca Estela Padilla, Grupo Márbor Informa. ¡Gracias!